Dale vuelta, menealo, dale vuelta, eso Ojalá sacudelo, aunque estemos en público Mejúñame la pelda con tus uñas y desquílicos Súbelo, menealo, menealo, para abajo, para abajo, para abajo Súbelo, menealo, menealo, para abajo, para abajo, para abajo Lo baja, lo sube, lo baja, lo sube Lo baja, lo sube, lo baja, lo sube, lo baja Lo baja, lo baja, lo baja, lo baja